Hola gente como ustedes estamos en la parte 13 del Murea y vamos a continuar, en el anterior vídeo lo dejamos por un poco más, bueno por aquí pero me mataron a un compañero y no quise avanzar, no quise avanzar así que es lo que hay vale, no hay más, así que no creo que muriera ninguno, así que lo que hice fue reiniciar misión, reinicié misión y ya está, simplemente eso, reinicié misión porque no quería que muriese ninguno porque si muere uno tengo que crear un personaje de cero ¿sabes? y como que no, a ver, lo que voy a hacer será lo siguiente ¿vale? cuando me ataquen los monstruos grandes voy a, como decirlo, madre mía, a ver, voy a ir para atrás simplemente, iré para atrás, iré para atrás y eso, aguantar un poco ¿no? ¿por qué se buguea? ¿por qué te bugueas juego? ¿por qué te bugueas? estoy un poco, como decirlo, sin paciencia ahora mismo ¿vale? porque acabo de fracasar la misión y como que ejem, eso quiero ver liquidado a ese blanco ya, mina colocada, sube vale está muerto lo regenemos en hambre no me digas a ver, muy bien es que son jodidos, tío, los grandes estos a ver aquí la mina aquí distracción usemos una distracción a ver, esto es una distracción buena ya, te vas a morir de puta, ¿verdad? ¿o no? gracias señor ay, Dios mío, cuánto aguanta ese bicho a ver venid aquí, anda ¿qué hacéis por ahí? qué lipollas a ver ¿qué hacéis por ahí? ¿y por qué se la vea? me cago en la puta, tío eso, muy bien vale, vale vale, vale, buena esa bueno, a ver empato crítico a... a esto, está muerto casi con ese disparo a la gente para arriba no, ese no vale, vale no importa vale ahí viene más lo malo de aquí son las son las municiones más que nada la munición aquí la verdad es que no hunda vale vamos a marcarlos marcaros al comandante ¿cuánto? impactos críticos a ese no al comandante no me digas ay, mierda no me digas sí señor te va a 50 veces ¿por qué se la vea? es que no, no entiendo atrás ¿por qué se la vea tanto? baja a 20 FPS, ¿sabes? 20 no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo se ha curado no lo entiendo tampoco les necesito les necesito en plena forma desplegando más aliada impacto crítico se lo todo con ese disparo agente min en esa zona también a croque la está muerto vale vamos atrás porque vendrá ahora el bicho grande otra vez y no es plan de que estamos aquí sin hacer nada vamos a ver quiero munición tío vale bombardeo no llega verdad hasta ahí no llega ni igual uy no sé qué hacer aismo estoy un poco bloqueado a ver necesitamos más potencia vale ahora mi sobra no sé qué hacer tío vale de momento así oh hostia ahí vienen eh los grandes vale esta parte la complicada vamos a ver vamos a ver a ver impacto crítico a ese todo ese y todo ese en cuanto vengan tío vale mina por aquí vale si acaso viene no tengo munición para todos tío no tengo munición para todos no hay madre que poca dura ufff 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 donde están los enemigos a ver si le coide o si hace algo vale no llega o si llega oh que pena están mirando están mirando eh vale ahora se vi yo bombardeo pero ya vale aquí me están dando así 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 muy bien impacto crítico aquí la torreta aquí aquí la mina no puedo hacer nada de momento voy a hacer algo por favor ay madre nuevo rango dios se va se va se va por mi compañero a ver mina vale uno menos eso es bueno eso es muy bueno uno menos se ha pirado por aquí elevalo haz algo atrás vale a curar venga va fijarlo fijarlo impacto crítico le haciéndolo aquí usemos una distracción hay madre que complica esta parte tío vale ha muerto tío ha muerto por fin vale buena joder pues de momento ya más tranquilo vale de momento es más tranquilo porque ha muerto lo complicado así que ya puedo respirar en paz a ver epa epa munición importante pero bueno tío tanta gente va por aquí aquí una de estas impacto crítico a esta si le das todo con ese disparo a gente va por aquí a la buena cruzante ahora que monodrado desplegando más aliada vale vale en momento aguantar aguantar como sea a ver a quien fijo si me deja ver no me deja ver nada tío ingeniero al ingeniero no a nuestro ingeniero vale cuesta no llego torreta aquí necesitamos más potencia torreta colocada a la nuestra distracción distracción por aquí por aquí aquí vale impacto crítico a este te has puesto un poco la dao si la dao vale vamos a fijarlo a este y tú a este vale muy bien hay dos escudos vale el shocker a ese mordeadlo vale has muerto muchacho uuuh vuela vale ventajas ventajas vamos a ver ventajas eh rango aumenta el control mental controla la mente del enemigo y hace lucha contra los fareados me gusta solo cojo esto así que no controle la mente de un enemigo para que luche para usted atento un dolor intenso puede acabar con este poder prematuramente ah vale bueno no está mal rápido antes de que lleguen más aún más por favor vale pues ya está ha sido easy no no pero bueno a ver quiero munición a ver si puedo pillar por aquí o sea parece que no parece que no a costa ha costado eh que tal weir vale vámonos aquí ha costado la verdad ha sido bastante bastante complicado tío que munición me gusta vale eh bueno continuamos queda poco de juego queda como media hora o un poco más así que seguramente no se que haré no se que haré vale vamos a levantar por aquí confirmado la barrera está bajando estaré dentro enseguida no creo no con el etéreo en cualquier caso en realidad no va a ninguna parte agente carter no puedo perder el tiempo con usted retírese y dejar que destruya a la raza humana su paranoia unida al poder del etéreo ni hablar folk eh cuidador ahí conmigo no puede marcharse ya lo que tiene vuelta a la vinger no puede un momento no puedo volver atrás espero cagarla eh espero cagarla ¿dónde me deja? vale estoy ahí vale vale es que le daba sin querer a una respuesta que no yo no quería y esa respuesta me resume mucho esto y no quiero no lo consintas quiero ver lo que hay que hacer vale vale vamos a hacer esto otra vez no con el etéreo en cualquier caso en realidad en realidad no va a ninguna parte agente carter no puedo perder el tiempo con usted retírese y dejar que destruya a la raza humana su paranoia unida al poder del etéreo ni hablar colabore conmigo ahora si colabore conmigo ahora si sabe que soy la única razón por la que la humanidad tiene esperanza sin mi XCOM nunca habría existido se ha convertido en un dictador que no confía en su propia gente es demasiado peligroso le mataré a ese necesario daré lo que sea por salvar a la humanidad aunque deba quitarle de en medio vamos Falk ¿quiere disputar la corona? váyase ahora váyase ahora mismo y pasaré por alto su insubordinación no hay trato pues me pido morir elección puede marcharse ya lo llevo yo de vuelta al Avenger no te atrevas a alejarte de mi no tío vamos a dejarlo oye vamos a dejarlo ¿no? no quiero matarlo la verdad no quiero matarlo no quiero matarlo eh ¿qué hace? hay que matarlo puede ser a ver a ver a ver que toca hace esto oís para ah no vale a ver para escogerle voy a reírte le he fallado Carter la gorda ha cantado entendido señor preparando la nave para evacuar el agente Carter va con él déjelo subir a bordo y devuélvalo a la celda de momento señor ¿y usted qué? yo voy a terminar esto ahí que acaba lo que empezamos ¿no? como quien dice vale vale pues venga pasa cuanto queda ¿verdad? es un pesado un pesado vale aquí hay munición guardando la partida vale vale somos iguales tú y yo hacemos todo por la conservación de nuestro pueblo si venga aunque los demás nunca entiendan nuestros artes pues ya lo entenderás cuando te mate exactamente vale vale está ahí el tío creo bueno vamos a ver esto toma el núcleo mosaico vale 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 vamos a ver a este para arriba un pato crítico celicoide dron de combate vamos a controlar a ese vamos a poner aquí una torreta ese que me deja vale sí vale aquí una mina vale se ha muerto creo sí se ha muerto perfecto y yo la suya se ha muerto creo cuidad cuidad vale bombardeo si es que me deja enjoy vale perfecto donde vamos a ir a ver que la mato el comandante estación vale vale está muerto creo sí está un poco buggeado ese comandante no es por nada vale vamos de momento voy bien la verdad torreta aquí necesitamos más potencia arma desplegada un explorador ha muerto ha muerto porque va a pasar ya bueno no pasa nada impacto crítico en esta zona impacto crítico en esta zona mira quiero ver liquidado a ese blanco ya no te da me acurase telecoide aquí desplegando más aliada Mucha gente, ¿no? Distracción aquí. Lo elevamos, tiramos el turno de combate y tiramos hasta mina, otra más. Vale. Creo que voy bien tío, creo que voy bien. Mejor me guardo la munición para después y luego la cojo. Vale, vamos a fijar ese. Vale. ¡Ay madre! Vale, vale. Drones. Disparen todos a ese objetivo. ¡En tu blanco! ¡Mina en esa zona! ¡Mina colocada! ¡Juego! ¿Mina? ¿Por qué mina? Desplegar la torreta. ¡Correta colocada! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Uno menos. Dos menos. ¡Ayuda! ¡Viene contra baja! Tres menos. Tres menos. Y cuatro menos. La cofa la munición. ¡Aún más! Bueno, pues nada, habéis caído. No sé qué hacer, la verdad. Sube. A ver. Todo lo que sube, tiene que bajar. ¡Vamos a refuerzos, tío! ¡Basta ya, eh! ¡Basta ya de refuerzos, tío! Tienes un montón. ¿Cómo lo hagas? Tienes un montón de refuerzos, tío. Es que hay un montón. ¡Ay, madre! ¿Están presionando? ¿Qué hacemos? ¿Están pidiendo refuerzos? ¡Esta pidiendo refuerzos! ¡Ah! ¡Ay, madre! ¡Está casi muerto. Seguida, feliz! ¡Ah! Vale, vale. Esto pinta guay. Vamos a ver. Elevalo. Impacto crítico. Y dron de combate por ahí cerca. Aquí. Ya subida. Eso. Bueno. Y a subida. Bueno, ¿cuánto queda, tío? ¿Ya? ¿O no? No parece verdad. Ahí vienen más. Vale, vamos a fijarlos. Uno por ahí. No sé qué hecha. Persiones, a ver. Debería morir. Exactamente. Muy bueno, sí señor. Silicoide. Si no sale, te hago salir, tío. Vamos. Joder. Pues nada. Te lo has buscado. Convirtiéndolo en aliado. Te lo has buscado, tío. Vámonos. A por él. Allí. Te lo has buscado, tío. Se lo ha buscado. Se lo ha buscado. ¿Qué ha pasado? Se hacía ahí. No se movió. Disparen todos a ese objetivo. ¡Apuntando ya! ¡Apuntando ya! ¡Apuntando tu blanco! ¡A cubierto! ¡Mira nada! Se le da con el... Se le da con el... Con el... Qué raro, tío. Pues no ha muerto. ¡Ay madre! ¡Hostia! Igual la he cagado un poco, eh. A lo mejor la he cagado un poquito. A lo mejor ha cagado un poquito, eh No digo A lo mejor ha cagado un poquito, no digo nada Madre mía Vaya forma de liarlas, tío, de verdad, eh ¿Quién está controlando? Ay, madre mía, madre mía, qué forma de liarlas Qué forma de liarlas, tío, mira esto Madre amor hermoso, tío Estoy muerto, eh Atrás, 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 atrás Joder Atrás Atrás, por favor, eh Aquí Madre Tres, dos Uno Vale Ay, madre mía, madre mía, qué ha pasado, tío Atrás Atrás Venga Hay un grande, tío Ay, madre mía Tío, estoy muertísimo, tío Ja, ve tú y recuperalo, no te jode Madre mía, qué puedo hacer, tío Estoy muertísimo, tío Estoy muertísimo, o sea Tengo un tío controlado y yo estoy en el suelo, ¿sabes? Claro, no, ha muerto un tío, nada La cago de cagar, pero de una forma Pero de una forma Que no os imagináis, tío Madre mía La cago de cagar de una forma, tío Pero vamos Vamos, eh, pero vamos Ay, Dios mío Joder, qué coñazo de misión, tío Ah, otra vez esto, tío No, tío ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Qué puto asco Qué coñazo, tío Qué coñazo, de verdad, ¿eh? Otra vez esto Ah, otra vez Venga A ver Qué cojones, ¿tos pasados, tío? Controlo a ese Cojones ¿Qué hacen ahí, tío? ¡Joy! ¡No! ¡No! ¡Para arriba! No lo veo Eso Bien hecho Esto es muy largo, tío Es que es tan... ¡Ah! Qué coñazo Necesitamos más potencia Torreta colocada Esto es un coñazo Está casi muerto Vale, una mina por aquí No me dejo pasar Ahí ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! ¡No me digas! Vale ¡Puf! Aquí le doy, tío Tanta gente por aquí ¡Este! ¡Uy! Se ha pirado Eso no vale, tío Hay un tío ahí No pone nada ¡Este! ¡Sube! ¡Drone aliado desplegado! ¡Eso! ¡No corren, tío! ¡Ay, Dios mío! A ver No ha llegado No, se no ha llegado No se ha llegado Se llegó Seguro No, no, algún día morirán, tío Algún día morirán, seguro, vamos ¿Me ha muerto? No Ahora sí Bueno, no queda mucho, eh No queda demasiado Que no cures Bueno, son pesados, eh Casi la torreta ahí, tío Subida Qué raro A ver Voy a controlar a uno Hacemos un combo, ¿vale? Un combo a gombo de estos Fantasma Y luego impacto crítico Vale, no ha muerto No ha muerto porque ya está muy cerca de la muerte Vale Pues que pidan, tío, de verdad ¿Pero qué hacen? Chiricoide Vale, aquí vienen Uno menos Dos menos Tienen nuestra masa Está creando más de ellos Me pongo otra Necesitamos más potencia Torreta Y un drone Chate mi cara Vale Diego, pero con otra gente ahí, por favor Vamos a eliminar a este tío Elevalo Impacto crítico Y tú Fíjalo Me ha muerto Ahora sí que ha muerto Perfecto Algún demoe irá seguro Vale No Bueno, hice buen trabajo Va por él Nada por él Espadando, hombre Aquí Oscuro A ver Expuesto Vamos a elevarlos Porque si no No salen ni creyendo Desplegando más aliada Vale Aquí torreta Desplegad la torreta Arma desplegada Ah por Dios, tío No salen ni creyendo No salen ni creyendo Desesparesando sus escudos Desespares Desespares Está muerta A ver Disparale, tío Perfecto Solo que a uno No me corre, eh Por su vida Ha muerto Ha costado Ha costado Vamos a ver Un drone Controlamos a Ese Aunque no tiene mente Pero bueno Uno menos Dos menos Tres menos Y... A matarnos No Cuatro menos Que batalla Más grande Tío Vaya puta Batalla Más grande Mutón de elite Solo es uno, ¿no? O son dos Mierda Fuck Son dos Fuck Va a una masa aliada La torre la dejamos Ah, que está muy guita No sé ¿Qué hago, bro? Vale Usemos una distracción A puntero A batizo Justo distracción Se está creando Más de ellos No veo, tío Hay más Esto va a ser jodido Vení aquí, tío ¿Qué hacéis por ahí? Mira eso Están bugueados ahí Vamos a empezar Han muerto Cúrale Cúrale Eso Me han dado Me han dado Vale Hay que matar La pago este ¿Cuántos hay, por favor? A ver Tío, que te has muerto otra vez ¿Yo qué hago, tío? Necesitamos más potencia Correta colocada ¿Yo qué hago? Vamos a ver Esto se ha complicado Bueno 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 Bueno, no voy a darles mentiras Si no Hay madre Hay madre Hay madre Hay madre Qué liadas ¿Qué puedo hacer, tío? No puedo hacer nada Hostias He muerto, tío Hostias Qué complicado, tío Qué complicado Y dices Otra vez No, no, tío No puede ser Esto es un coñazo, eh Esto es un coñazo, tío En serio, eh Esto es un coñazo Igual los pongo un vídeo De fondo Y ya está, eso No Voy a hacerlo otra vez Voy a hacerlo otra vez Es un coñazo Es un coñazo Y queda poco de vídeo La verdad Es que es una mierda, eh O sea Esto es una mierda Sí, claro O sea, no Qué coñazo, tío La verdad, eh Así que nada Voy a poner un vídeo De fondo Y medio tan ancho O sea, no Voy a molestarme más Porque Joder, otra vez no, tío Basta Estoy ganado Ya de esto, eh Así que nada Voy a poner un vídeo Aunque no os guste Me asuda La verdad Que no No voy a hacer otra vez Porque es un coñazo Como digo Y paso Paso mucho Así que nada Si os ha gustado Y nos vemos en La siguiente Serio Vídeo Lo que sea ¿Vale? Hasta luego Soliciten bombardeo Misión de bombardeo Continuada Estimulantes Estimulantes Controlando su mente Sube Machaquen al blanco Escudos Ahí Desplegando más aliada Debilizando objetivo Escudo arriba Estamos atravesando Sus escudos Adelante Ha roto El control mental Abajo Abajo ¡Franco Franco tirador! Ayuda a ese agente Les necesito en plena forma ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Al suelo! ¡Quiero ver liquidado a ese blanco ya! ¡A cubierto ahí! ¡Reposicionando! ¡Apuntando! ¡Preparado! Esto cambiará las cosas ¡Activando estimulantes! ¡Para arriba! ¡Debilizadlo! ¡Ahora que está débil! ¡Abajo francotirador! ¡Los veis! ¡Va una masa aliada! ¡Ajá! 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 ¡Granada al suelo! ¡Dubierto! ¡Fracto mirador! ¡Ajá! 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 Les necesitamos a todos luchando, agentes. Ya lo tengo. Está recuperando. ¡Revanta, vamos! ¡Delo todo con ese disparo, agente! ¡Estimulantes! ¡Estimulantes! ¡Machaquen al blanco! ¡Voy a disparar! ¡Atención, patrones! ¡Atención, patrones! ¡Atención, patrones! ¡Atención, patrones! ¡Nos están curando! ¡Están aguantando la posición! ¡Está creando más de ellos! ¡Quiero ver liquidado a ese blanco ya! ¡Esto cambiará las cosas! ¡Activando, estimulantes! ¡Tron aliado desplegado! ¡Aportando! ¡Convirtiéndolo en aliado! ¡El tronco se está curando! ¡Esto! ¡Está pidiendo refuerzos! ¡Oh! ¡Atención! ¡Están presionando! ¡¿Qué hacemos?! ¡Se está creando más de ellos! ¡Vamositos! ¡Atención! ¡Oh! ¡Atención! ¡Estos drones son la mar de útiles! ¡Perdemos un drone! ¡Delo todo con ese disparo, agente! ¡Sube! ¡Debilidadlo! ¡Voy a disparar! ¡Estimulantes! ¡Debilidadlo! ¡Estimulantes! ¡Estimulantes! ¡Ya se está abatiendo! ¡Estimulantes! ¡Voy a atacar! ¡Están afuera! ¡Dale ahora! ¡Quiero ver liquidado a ese blanco ya! ¡Machaquen al blanco! Esto cambiará las cosas, jurando... ¡Ahora que está débil! ¡Cuántos tifantes! ¡Diablo, asesor! ¡Delo todo con ese disparo, agente! ¡Adiós a los escudos! ¡Limos vitales! ¡Vamos! ¡Se acercan! ¡Instrucciones! ¡Para arriba! ¡Estimulantes! ¡Círculo de escudo! ¡Ahí! ¡Desplegando más aliada! ¡Estimulantes! ¡Escudos activados! ¡Estos llevan escudos! ¡Estos llevan escudos! ¡Oh! ¡Para arriba! ¡Est Wirtschaft! ¡Para arriba! ¡ shortcuts! ¡Estamos aquí! ¡Seraking odpowiedản es una de las patas de los esquinas! ¡Están todos muertos! ¡Continuemos! ¡Cuidado! ¡Mumón! ¡Los dijeron muertos! ¡El escudo ha caído! ¡Escudos! ¡Ahí! ¡Escudo arriba! ¡Abajo! ¡Ataque fuerte a esa zona! ¡Explosivos en camino! ¡Recibido! ¡Debilidadlo! ¡Quiero ver liquidado a ese blanco ya! ¡Sube! ¡Esto cambiará las cosas! ¡Va a una masa aliada! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Les necesito en plena forma! ¡Necesito apoyo por aquí! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Esto tiene me... a kingdom come i'd rather kill us all than be your puppet one second longer wonder if you feel the same way well i guess we're about to find out say good night gracie you 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 Orgin is the truth. Stand down. Stand down. Now, it is complete. And then what happened? We had control of the ship, the Ethereal and I. We could feel everything in the Mosaic network. I could communicate with every remaining outsider on Earth. The potential was amazing. These creatures came here to conquer, but Mosaic allowed me to reason with them. I was able to convince them to rebuild our world in exchange for their freedom. We worked with them to dismantle and hide what we could. We had to destroy what we weren't able to conceal. We did manage to save a small amount of their technology for study. Things we'll be able to learn from them will be incredible. And the Outsiders themselves? Unfortunately, given all that happened, we could not offer them asylum on our planet. We returned control of their ship and allowed them to continue their search for a new world. A questionable decision. A questionable decision. Even with the Outsiders gone, evidence remained. No, I'm not comfortable with deception, but the story seems to have worked. The areas that we couldn't hide have been sealed off. I'm told that our associates in the National Archives are busy erasing any trace of those locations. Soon, there won't be any evidence of the Outsider invasion. No one will ever know that we've had contact with a species from another world. This lie will hold? I'm not comfortable with the idea, but yes. Anyone who could reveal the truth is already part of XCOM, or not around. What of the infected? After research, and with the help of Mosaic, we were able to clear the infection. Fortunately, upon awakening, the Sleepwalkers had no memory of anything that had happened. Fortunate. And the...other creature? The Ethereal broke our bond shortly after the Outsiders left our world. Its status, its location, and its intent are...unknown. Understood, Doctor. That'll be all. For now. And then what happened? The ship was ours. The Ethereal and I plugged into the Mosaic network. Every last Outsider on Earth was under our...under my command. The power was...surprising. With Mosaic under my control, I was able to force the Outsiders to turn on one another. They didn't surrender. They died. After ordering them to slaughter each other, I allowed their command ship to fall from the sky. Our own people disassembled what they left behind. We destroyed what we couldn't take apart. We understand you took an...extreme approach to concealing their attacks. We couldn't risk allowing evidence of the Outsiders to remain. We did preserve some of their technology for study. We have a lot to learn from it. The cover-up seems to have worked. The areas that we couldn't bulldoze have been sealed off. In time, they'll be wiped off the map entirely. No evidence of the Outsider invasion remains. No one will ever know how close we came to extinction. This lie will hold? We control the newspapers. Anyone who could expose the truth is dead or already with XCOM. What of the infected? We had no choice. They had to be disposed of. Even if we could have cured them all, they might have had memories of the attack. We made sure it was quick and painless. Very well. And the...other creature? The Ethereal broke the bond after we exterminated the Outsiders. Its status, its location, and its intent are...unknown. Understood, Agent. That will be all...for now. The ship was under our control. The Ethereal and I fully integrated with the Mosaic network. Every remaining Outsider on Earth was under our command. The potential was...staggering. These creatures came here to conquer. But with Mosaic under my control, I was able to force them to rebuild our world. The world they nearly destroyed. We used them to dismantle and conceal what we could. And to destroy what we could not. Their remaining spacecraft was allowed to fall into the atmosphere. Nothing remains. We did preserve a small amount of their technology for study. It should allow us to make...great strides. And the Outsiders themselves? We could not allow them to remain on Earth, given all that had happened. Not all of the evidence could be removed. No, but our cover seems to have worked. The areas that the burn teams couldn't clean have been sealed off. References to those locations are in the process of being removed from the National Register. History will have no memory of the Outsider invasion. No one will ever be aware of how close we came to the edge. This lie will hold? We control the relevant news media. All those who could dispute it are dead or already inside our organization. What of the infected? We're treating them humanely. In time, they will pass naturally. Interesting solution. And the other creature? The Ethereal broke our bond shortly after we exterminated the Outsiders. Its status, its location, and its intent are... unknown. Understood, Director. That will be all.